Y bueno, Laura pues estuvo un buen rato haciendo ejercicio y pues de algún modo también andaba ella reflexionando. La vemos pues por varios minutos estar haciendo ejercicio sin importar lo que le digan los demás, pues así sabiendo cómo es Laura. Ella pues por el momento ha estado bastante tranquila, aún no ha pasado pues algo mayor, no han hecho pues absolutamente nada. Así que tú digas qué polémico está y pues nada, la estuvimos observando bastantes minutos porque esto pues nos lo enfocaron bastante tiempo. Cuéntenos ustedes qué piensan sobre la participación de Laura en esta nueva edición de Gran Hermano VIP. Los estaremos leyendo y si no se han suscrito, qué han esperado para hacerlo.